Gian Lorenzo Bernini, Escala Regia. Entre 1663 y 1666, Bernini abordó su última gran empresa vaticana, la Escala Regia, realizada bajo el estímulo de la dificultad. Su genial solución de ilusionismo perspectivo es una evidente referencia a la galería erigida en el Palacio Espada por Borromini, al que Bernini parece referirse de continuo cuando hace arquitectura. En el arranque de la escalera, al fondo del vano de acceso desde el atrio de la Basílica, y en ángulo recto respecto a ella, colocó la monumental estatua ecuestre de Constantino, que ambientada teatralmente delante de una gran cortina de estuco, se presenta como una aparición. La escala conduce a la Sala Regia, y a las grandes salas de recepción del Palacio Vaticano.